y la verdad que estamos ahí solidarizado verdad esperando que todo le salga bien qué tal que nos puede decir del estado de salud de tilingüe ya no está entubado ya ya le quitaron y hicieron una operación acá tracheotomía se llama nosotros hemos estado siguiendo bien de cerca su participación tan empeñada en que él esté mejor y ha andado dando tantas vueltas sin duda alguna todo lo que está en su mano lo ha hecho no lo ha podido ver no lo han dejado visitarlo no los médicos no permiten visitar o hay personas que no permiten que usted lo vea hay personas que no permiten ah ok personas ajenas al hospital si no pero por qué y eso por qué yo creo de que y yo creo que ese es uno de sus derechos y no veo yo la razón por la que tengan que obstaculizarles y al final este tiene derecho y desde un principio usted estuvo por ahí siempre apoyando verdad y siempre dando vueltas para para que saliera bien de esto aunque repitan lo mismo verdad pero la verdad es la cosa que siempre tengo que decir lo mismo si si desde un principio yo lo lo apoyó siempre desde que ya no golpearon y lo lo dejaron tirado a él este estado yo pero roxy usted era la pareja actual de de tilingüe la pareja actual ok yo deseaba que alguien me hubiera dicho miren qué le está pasando miren voy a llamar al 911 o a algún hospital para que lo auxilen si pero lamentablemente en estos momentos nadie hasta la madrugada del siguiente día porque yo como que Dios siempre le pone a alguien si correcto correcto y pasó un muchacho y le pedí del favor de que mi Dios tuviera una llamada para mandar a llamar al ambulante si aunque le dije que al verlo tirado mire como estoy echando espuma por la boca a él pero entonces yo me afligí tanto y yo no había que hacer para donde agarrar y yo sin teléfono para poder comunicar comunicarme porque todos nos robaron pero no lo sumaba entonces hasta el día ese hasta ahora pero cuando usted dice nos robaron se refiere a su a su ex pareja que que los agredió o había alguien más perdón o sea que nos robaron los ladrones que yo no sé quiénes son ah ok ok en el momento cuando agredieron a Pilín verdad yo no sé quiénes son pero cuando yo reaccioné me pasó un poco nos metemos al portal este no sé así como hacía así fue la situación la verdad la cosa que no lo dio y yo y él sabemos como no verdad ya puse la denuncia a la policía y ellos están investigando allá ahora acabo de venir de allá a preguntar y me dijeron que el investigador ya está haciendo la investigación como es un proceso el despacio me dijeron que no es de que hoy ponga la denuncia y mañana van a andar investigando sabemos que han andado muchos youtuberos cubriendo el caso no ha sido el caso de nosotros porque hemos estado un tanto desligados de la situación pero ha recibido algún tipo de ayuda a Pilín a través de todos estos canales de los que estuvieron investigando o como si de los que han andado cubriendo el caso de Pilín desde que sufrió el accidente la verdad que las personas que han andado investigando que no les corresponde a solo la autoridad este la verdad que no no ha recibido Pilín algún tipo de ayuda de suscriptores o no o sea de bastante youtube si yo estoy agradecida que me han llegado al hospital que estuvieron conmigo me ayudaron este pero de esas personas que han andado ahí no ok no si hola para los yucas situación de tilín en el hospital consciente o si todavía sigue inconsciente no ha despertado no ok para los que querían saber el caso o el la situación de salud de Pilín pues ahí está Roxy que es su actual pareja la cual nos ha dado estas palabras queridos suscriptores en cuanto a como tilín uno de los personajes para la plaza libertad reconocido pues sufrió una agresión pues y lo tiene en esa condición médica en este momento pero esperamos que la condición de tilín mejore gracias a dios hasta el momento estable se puede decir le hicieron la tracheotomía y eso pues esperemos que le ayude ese tipo de operación para que él pueda salir avante de toda esta situación verdad algo bien importante es este que Roxy pudiera tener verdad ese acercamiento como quiere ya que de todo reconocido era la la rocosa la pareja actual y este lo que Roxy no decía de que el grupo ha tenido acceso es un tanto injusto verdad porque considero yo de que tendría que tener ese acceso que ella si se sienta correcto si ya que de todas maneras es la persona que conoce que fue lo que pasó así es como pasaron las cosas y que es lo que podría hacer tal vez de alguna medida ella pueda conocer quien es la persona que fue o tener alguna vista quienes son las personas que atentaron pero lo más importante quizá en este momento la recuperación de él la recuperación de él es lo más importante de todo un llamado que usted le puede hacer ahí a todas las personas de que conocieron a tilín como él decía de toda la república si un llamado que se les hace bueno personalmente yo les hago verdad de que nos pongamos a orar verdad si todos estamos pendientes de él tenemos que orar y pedirle a Dios de que lo saque de donde está que primeramente Dios que él va a despertar verdad eso es lo que yo les pido estoy agradecido con todos los escritores porque por las bendiciones que me han estado mandando que Dios me lo bendiga y me lo guarde verdad que les debe hacer la salud también porque ahora he comprendido yo con esta situación que lo más principal es la salud definitivamente definitivamente de que serviría tener bienes si no estamos bien de salud no tenemos nada exactamente no podemos trabajar no podemos hacer nada así de que eso es todo si actual pareja de tilín roxy algún teléfono que quiera dejar personal suyo por si alguien quiere hacerle una colaboración o alguien quiere brindarle una ayuda también a tilín a la hora de que él ya se recupere totalmente del hospital pero el problema es que ahorita como por la situación que estoy pasando no puedo estar también dando teléfono ok entonces por cualquiera de los medios que se encuentre acá si usted quiere pues enviar alguna ayuda pues roxy dice usted viene seguido aquí a la plaza verdad si yo siempre voy a estar viniendo ah perfecto cualquier ayuda se la hace llegar porque me recuerdo los momentos que pasamos mucho acá y el hospital pues ahora que estoy me conformo con lo del hospital el hospital yo sé que yo lo envié allí por primera vez y tengo fe que un día él va a salir del hospital bien como no como no roxy está bien bueno pues esas son las palabras de roxy no sé si tienen alguna pregunta ustedes compañero desde el momento no tiene ningún contacto aquí los arquitectores han estado comunicando los medios que han utilizado ellos no tiene un número bastante personal donde se me van a pisar a cargo con usted tengo un número pero el problema es que como no lo puedo dar así verdad así es complicado ya 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 Y las comunicaciones hoy están como bien complicadas porque están siendo muy controladas. Así es. Entonces, este... Que Dios me lo bendiga. A usted también, Roxy. Gracias ahí por la información y darnos esos detalles sobre Tilingo. Oiga, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. El saludo a Arnamicado con la venentera. Gracias.